HANA HANA Hoy en día es un centro de formación, de sanación integral. Es un espacio de encuentro, un espacio de conexión. Mi experiencia ha sido maravillosa. HANA para mí es lo máximo. HANA para mí es mi segundo hogar. Mi experiencia en HANA ha sido extraordinaria. Ha sido una experiencia de reencuentro, de muchísima información. Ha sido una experiencia enriquecedora. En estos dos años que he estado en HANA, he tenido la oportunidad de hacer un trabajo personal, de encontrar un camino, de conocerme un poco más y de dedicarme a darle ese espacio a lo que mi alma me dice, a poder responderme. Pertenezco a la primera promoción. Y bueno, lo que les puedo contar es que es extraordinario poder aprender todo lo que se puede hacer en un campo energético. Realmente este programa integra muchísimos conceptos, que a veces todos los vamos llevando de manera independiente, aislada, y a través de este taller lo puedes integrar. Toda esta formación en sanación realmente empieza con tu propio conocimiento, tu propia autosanación. Así que lo recomiendo a toda persona que quiere trabajar hacia su propio conocimiento, autosanación y ayuda hacia los demás. Es este espacio que te contiene, que esas situaciones que pasas buenas, malas, donde te vas descubriendo, estás acompañado, no estás solo. Bueno, los beneficios son básicamente los que te regalan la posibilidad de saber quién tú eres, ¿no? De qué cosa eres capaz. He podido llegar a ver temas que ni imaginaba, como por ejemplo, llegar a ver a la enfermedad como una aliada para conseguir la salud, que es un paradójico. Es una formación que implica primero una experiencia vivencial, antes que nada, interna, que creo que es por donde empieza todo, para después poder aplicar como terapeuta y al servicio de los demás lo que te lleves de adentro, ¿no? Bueno, entonces, este es un espacio abierto, y así como es un espacio abierto, estás invitado o invitada a conocer Hannah, ¿no? Y a encontrar estos espacios donde puedes tener experiencias que pueden marcar tu vida, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Que eso es lo que ocurre finalmente en Hannah.